Felices estaban los adultos mayores pertenecientes al programa Vínculos del municipio de Osorno, tras haber emprendido viaje por el día rumbo al balneario de Sentinela, todo ello gracias al programa de verano entretenido dispuesto por la entidad ilicia local y que consiste en entregar un día de recreación y esparcimiento a todas las organizaciones de adultos mayores y que estará vigente hasta el día 8 de febrero. Se trata de 26 vecinos de la tercera edad, los cuales viven solos y en condiciones de vulnerabilidad social y quienes agradecieron haber sido beneficiados con este viaje gratuito dispuesto por la municipalidad, ya que así dijeron, tienen una opción de recrearse junto a los demás integrantes del programa Vínculos. Es muy lindo, muy agradable y es una facilidad que no las teníamos, para los adultos mayores es una gran ayuda, le agradezco de todo corazón de lo que están haciendo. Estoy feliz, porque me hace falta de repente estoy solita y eso me vuelvo contenta. Al ser personas solas, sin duda que este paseo significa mucho más que recreación, ya que en muchos casos implica que es la única ocasión donde estos adultos mayores podrán salir durante el año. Aunque pareciera raro, a veces este es el único paseo que ellos hacen, entonces que compartan entre pares, que se conozcan un poquitito más, es de gran importancia. Así que se agradece de todas maneras que nos hayan considerado en este turismo. Este verano fueron 118 organizaciones las beneficiadas con estas salidas gratuitas por el municipio de Osorno, que dispuso de buses para que disfruten de un verano más entretenido, que dispuso de buses para que así disfruten de un verano más entretenido, como parte de las actividades realizadas por la entidad edilicia local en temporada estival, siendo algunos de los destinos visitados Maicolpue, Puerto Funk, Pucatrigüe, Cascadas, Playa Maitén, Mantilhue, además de Aguas Calientes.